Venga, y se fueron pies No se lo pueden ganar Y si la mujer despide No quiero recordar Y se fueron pies No se lo pueden ganar Y si la mujer despide No quiero recordar Y yo soy la de mi paca y yo se leo Todo el mundo está muy feliz No se moriré a la pestaña, de la vida El cabrón rico saldero Se tiene esa zona mami como ese tía Ya tú sabes que no es una Resulto el tón El día de hoy me toman mal Hasta va, si soy yo Jacky Pasta me creó Bajo fuerte cuando no, baila con mi pantalón Bailando No se lo pueden ganar Y si la mujer despide No quiero recordar No quiero recordar No se le va a brillar Se le va a matar el pie Que yo le voy a dar El reggae para el polo frío Y se pega como piqui Como yo ya tengo el piquito La vida está como rey No se la ve de piqui Que yo te vivo tomando el piquito Tú sabes que no soy nada de suerte para el mundo Bendiga el reggaetón a la mea I'm right out Así soy yo, ya que falta un millón Y se puede pedir No se lo va a negar Si la mujer pide No se lo va a negar Y se puede pedir No se lo va a negar Si la mujer pide No se lo va a negar El negocio social ¡Chita! ¡Chita! Tiny Tiny ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete!